La silla para él y quiero que lo reciba con un muy fuerte aplauso a Jorge Blanco, por favor Palabras, Jorge, momentos todos ¡Ay, te amo! Yo también lo sé, muchachos Gracias a todos por venir Antes de empezar a cantar y recordarle unos momentos quiero decir que te quiero mucho y estoy muy orgulloso de todo lo que has hecho que mereces todo esto Vamos a cantar una canción que, bueno, nos marcó la vida así que esperamos que le discuten y que canten a nosotros Por favor, perdí el camino ¡Ay, te amo! Yo te amo a ti Solo a ti ¡Ay, te amo a ti! Solo a ti Aunque en mis sueños Los vistas, los vives Las estrellas brillan cuando está escrito Tu esperas que hace mucho mal pero siento tanto que te Yo sé que debería obviarte Y no soy gente ¿Cómo dice? Nunca voy a ti Eso Nunca voy a ti Nunca voy a ti Nunca voy a ti Aunque me lastimes En mis sueños vives Las estrellas brillan Cuando te sonrides Aunque amo a ti Siempre serás ti Estamos enredados Eterrabes cantados Como el venta El mundo separado De agua a ti Está enredado Mal a ti Está enredado ¡Puede un aplauso, es lo que busco! Mi amor siempre iba a las pérdidas ¿Por qué? Si te veo, porque sabes que lo prometió Que si yo fuera tú, no me creo Si me... Si me metí que no quiero perderte Y no sé qué pasó, que hubiera sido yo ¿Cómo dice Uruguay? Si me metí que no te miras, que íbamos el corazón Me metí que no te miras, que digo Nunca voy a borrar cada marca que a ti te dejaron sus besos Yo prefiero escribir esa cima con los que faltan de los dedos ¿Qué serés? ¡Ni haber sido yo! ¿Por qué te da tu corazón guardado? Que nadie se espera de lo rumbo Cuando por fin te cierre lo atrapado ¿Por qué se escapó? ¡Ni haber sido yo! Acá tu la razón me sé que sí ¡Suscríbete al canal!